Ahora tus tortillas te dan el tiempo. Corre y busca tu tortillería Mateca Participante, donde por cada kilo que compres recibirás un sello. Junta 10 y con sólo 25 pesos, gana en tiempo récord un reloj deportivo. Son 5 colores diferentes. Colecciónalos. Actívate con su cronómetro. Fecha de abril. Alarma. Y luce en toda la pantalla. Con el sistema.